En un vídeo anterior ya vimos las armas, cuáles son las mejores armas, cuáles son las mejores partes en esta ocasión vamos a ver cuáles son las mejores habilidades activas y mejores habilidades pasivas bueno empecemos primero que nada vamos a ver las habilidades activas la mejor habilidad sin duda es el lanzacohetes cómo consiguen la habilidad del lanzacohetes jugando con Chris subiendo a Chris de nivel y comprando la habilidad una vez la compren con Chris la comparten y ya la pueden usar con todos los personajes ya la pueden adquirir con todos los personajes esta es la mejor habilidad sin duda son tres, te dan tres usos de lanzacohetes y sin duda pueden matar a cualquier enemigo la segunda sería la botella de hielo, la bomba de hielo esta la consigues jugando con Pedro entonces lo mismo la subes al máximo de nivel, la compartes y ya la puedes usar con todos los personajes esta sin duda equipada tiene 12 usos y va a aturdir a congelar a los enemigos por 10 segundos entonces te da suficiente tiempo de recargar, de matarlos, de hacer lo que quieras de moverte y todo eso entonces es bastante buena la tercera habilidad que le recomiendo que es una de las mejores es esta esta es como hipnotizar a confundir a los enemigos esta se usa con Alex Wesker entonces les recomiendo entonces lo mismo, hacen el mismo procedimiento de las anteriores habilidades y sin duda es bastante buena esta es lo que hace confundir a los enemigos y los enemigos se van a golpear entre ellos si tienen, si están entre ellos cerca y básicamente es bastante buena esta habilidad una de las mejores también como cuarta habilidad esta si se podría decir que es opcional esta al tirarle esta granada eléctrica a los enemigos ellos van a recibir un porcentaje más de daño como por 6 segundos entonces no, esta yo la recomiendo sobre todo para niveles altos y enemigos que son muy difíciles de matar entonces esta es muy buena pero esta se podría decir que es opcional pero estas tres si las recomiendo al 100% esta la podríamos cambiar por de pronto la granada de pronto esta que también la consiguen con Chris que te volves invulnerable por 8 segundos de pronto la de Hunk que te volves invisible de pronto la bomba trampa esta si la pueden equipar alguna otra habilidad de su gusto que les parezca buena y si no pues equipan estas 4 bueno ahora pasamos a las habilidades pasivas primero que nada una de las mejores habilidades que hay es este escudo este escudo te va a proteger de te pegan un golpe y el escudo te rebaja el daño del golpe y si lo tienes al máximo pues te básicamente te protege de todo el daño del golpe este lo consiguen con Pedro y es bastante bueno me ha salvado muchísimas veces y se va recargando si no recibes daño se va recargando con el tiempo y vuelve y te puede cubrir de otro golpe entonces es bastante bueno este escudo la segunda habilidad que les recomiendo sería el maestro de la pistola con esta habilidad si tienen las armas que les recomiende van a aumentar muchísimo el cargador de la pistola la capacidad la velocidad de recarga van a empezar con más de 300 de munición de pistola es bastante buena la segunda habilidad es el rifle lo mismo va a aumentar la capacidad la velocidad de recarga van a empezar con bastante munición que es algo fundamental en estos niveles munición de escopeta también les recomiendo hace lo mismo básicamente esta maestría también hace lo mismo los deja con bastante munición con las armas que lleven aquí es con las armas que lleven si llevan la magnum pues de pronto el de la magnum no les recomiendo porque la magnum tiene muy poca munición entonces esto casi no aumenta munición yo les recomiendo de estas tres armas pistola, escopeta y rifle la cuarta habilidad si ustedes quieren tanquearse un poco quieren aguantar mucho más pues les recomiendo esta que aumenta la salud por 2000 puntos también es bastante recomendada si ustedes deben recibir muchísimo daño entonces con esto básicamente no van a recibir casi casi nada van a tener bastante vida y la otra que les recomiendo esta es bastante buena esta la consiguen creo que con Jill o con Wesker que evade automáticamente cuando un enemigo los va a golpear les va a lanzar un golpe simplemente se evade automáticamente ustedes no tienen que hacer nada lo malo es que tiene 30 segundos de enfriamiento hasta otros 30 segundos pueden volver a esquivar automáticamente pero es bastante buena y me ha salvado bastantes veces que otra les recomiendo si no tienen les recomiendo vamos a mirar aquí les recomiendo por ejemplo esta de las hierbas aumenta la capacidad de hierbas por 9 hierbas o sea ya no van a empezar con 2 hierbas van a empezar con 11 hierbas es bastante buena también esta habilidad por si suelen recibir muchísimo daño esta por ejemplo aumenta la velocidad en que se curan porque a veces el personaje se cura como que muy lento hasta que prepare la hierba entonces con esta se van a curar prácticamente de inmediato esta la tiene Chris y dice reduce el daño recibido por 30% esta también es muy buena por si se quiere quieren aguantar mucho también es bastante buena que otra les puedo recomendar esta es algo difícil bueno esta es un poquito más avanzada de usar dice cancela cualquier acción con una evasión o sea por ejemplo cuando estén recargando que se demora recargando pulsan el botón de evadir y no importa lo que estén haciendo evade cancela esa animación y y se lanza la animación de evasión también es bastante buena esta de pixel mágico también es muy buena y lo puede salvar a uno más de una ocasión cuando ustedes tengan la vida una vida muy baja y si les pegan un golpe no van a morir van a sobrevivir con 1% de vida también es muy buena y los pueden salvar muchísimas veces esas son más que todas las que les recomiendo pero si ustedes no son tanques más dicho no juegan tan defensivo y quieren ir full ofensivo les recomiendo esta incrementa el ataque mientras está agachado cuando atacan van a su ataque va a aumentar un 130% más entonces también es buena para los que juegan muy ofensivos esta katana la consiguen con un personaje secreto dice usar una katana en vez del cuchillo no la recomiendo tanto si quieren jugar ofensivo pueden reemplazar esta por el de agacharse y así quedaría yo siempre recomiendo un escudo porque obviamente no no todos no todos somos perfectos y siempre vamos a sufrir no todos somos perfectos y siempre vamos a sufrir algo de daño entonces el escudo lo podemos usar siempre yo lo uso básicamente la mayoría de las veces por ejemplo este también les recomiendo ya que tenemos estas habilidades con este van a aumentar la velocidad de las del lanzamiento de las bombas a más del doble entonces también es muy buena y esto sería y como última habilidad que les puedo recomendar sería esta la aumenta la explosión de las bombas en un 200% de radio de explosión pero bueno esas que les estoy diciendo son opcionales las que recomiendo sí o sí son estas estas 6 que ven sí o sí se las recomiendo deberían priorizar por todas estas habilidades y ya bueno ya si ustedes quieren hacer algunos cambios los pueden hacer pero las que son 100% recomendadas son estas van a tener suficiente munición suficiente aguante y esquive y obviamente también bastante daño con el lanzacovete si estas otras habilidades entonces no sería más estas esta sería como una build un equipamiento perfecto para estas habilidades y no sería más nos vemos hasta el siguiente vídeo y